En nuestro coloquio, la crítica de arte es una muy interesante conferencia y para dar tiempo a los ponentes y tengamos la oportunidad de hablar con ellos, le doy la palabra a el de Alejandro Hernández Barrera, promotor cultural de Hugo Blanco, que nos va a hablar hoy de los debates teóricos en torno a la crítica de arte y con el conocimiento introductivo o por qué la educación no es crítica a la arte. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia dentro de la pantalla, porque es un poco la quinta que escribió. Como bien lo saben, el título es ¿Por qué la divulgación no es crítica a la arte? Agradezco a los organizadores de este coloquio de la invitación. Estoy convencido que siempre estará necesario abrir este año de exposición dedicados a la crítica de arte, aunque al mismo tiempo debo reconocer que cada convivita en este tipo de encuentros genera una sensación ambivalente. Ha sido un esfuerzo por recordar la primera mesa de crítica de los invitados por el 2007 en el Festival Internacional Sorrentino. Y desde entonces, cada uno o dos años, he acudido como ponente, pero también como público, a debates con colegas desde el periodismo o la academia cultiva en esta práctica. Yo mismo revisé hace diez años una mesa de crítica de arte en la feria internacional del libro del Zócaro. En revistas también me han invitado a subir sobre el estado de la crítica de arte en México. Y me puedo seguir por ejemplo, pero lo que quiero apuntar de forma inicial es que en todos los casos siempre ha estado presente el mismo diagnóstico de la crítica de arte, que está en crisis o que simplemente no existe. Esta ecuación siempre me ha parecido problemática, porque si la crítica de arte en México está en crisis o que existe, ¿por qué se le siguen dedicando sistemáticamente encuentros públicos para discutir sobre su práctica? Recientemente en redes sociales, esta exclusión salió a flote y los argumentos sobre la crisis o la existencia de la crítica de arte se repitieron con una similitud cacofónica, que parte el espacio para la crítica, que no se está profesionalizando en la estructura de crítica, que todo es culpa de la precarización laboral, que se debe a la falta de lectores, que los pocos medios especializados están cooptados por el mercado del arte, que la economía se ponga la crítica de arte, que todos se extrañen a la crítica de arte. Estos argumentos dejan trajes siempre de lado de forma de asunto, que los escuelos criticados los puede crear una persona de forma unilateral. Siempre se requiere de un ecosistema que sustente ese espacio donde un crítico o un grupo de críticos puede desarrollar argumentos que permitan otorgar al lector herramientas para que genere su propio juicio sobre las obras de arte. De lo contrario, ocurre lo que actualmente pasa en México, desarrollar nuevos medios digitales dedicados al arte, pero exclusivamente enfocados en su divulgación. Sin afán o molestar a los colegas que participan de estos espacios, señalo este punto porque me permite focalizar desde otro punto el problema de la crítica de arte, que no está únicamente en las personas que crecen esta práctica, sino en la carencia de espacios diseñados para generar un discurso físico. Hace unos meses el crítico o estudiante del arte, Daniel Montero, quien mañana participa en este coloquio, me permitió leer el manuscrito de su próximo libro, que revisa la crítica de arte en México a mayo del siglo XX. Uno de los conceptos que se me quedaron más de su lectura fue la idea de un conchacho improductivo, que el autor desarrolló a partir del análisis y la postura del crítico de arte, Juan Casio Ponsa. Cuando me invitaron a participar en ese coloquio, la idea de un conchacho improductivo prendió en mi cabeza como brilla el sombrero de la cabeza de la forma, porque sin duda, algo que percibo en la mayoría de los textos que últimamente he leído sobre arte, es una urgencia por convocar el consenso, haciendo eco de todos los temas que están de moda, pero sobre todo, publicando textos que no trascenden en su labor informativa por la divulgación. Esta práctica puede ser muy eficiente, muy efectiva para invitar a un mayor público a que visite la exposición, pero en ningún caso implica algún tipo de riesgo y menos permite un asentamiento sensible o objezivo sobre las implicaciones políticos, sociales, económicas o culturales que convoca la obra artística o el discurso curatorial. Visto desde la crítica, este concepto que se convoca en los medios especializados sin ningún posicionamiento o problematización de la obra, se vuelve improductivo en términos históricos y críticos, no sólo porque carece el postural de las obras, sino porque parte de una zona de confort en la cual el autor nunca se expone. Cada vez es más común que los textos dedicados a las artes visuales aborden problemas centrales o bien hagan el discurso explorador o el artista, dejando abiertamente al lado la comunicación o los juicios que iban a tener una experiencia sensible. De hecho, la simple noción de juicio es algo que se huye como si se tratara de la letra. Pero si somos obiciosos con las cosas que escribimos, dan la pena preguntar. En 30 años, ¿quién va a citar un texto que prácticamente copia la política de prensa o el texto con la plural que manda el museo a la galería? En este contexto, me interesa mostrar con el mayor detalle posible los procesos, protagonistas e intereses económicos, políticos y culturales que acompañaron a un espacio dedicado a la arquitecta de arte que fue importante en la historia del centro de la política. Me enfocaré en la columna El Ojo Breve del Prédito Reforma, una de las últimas columnas que claramente se puede asociar con un despierro y presionamiento de lo que conocemos hoy como arte contemporáneo. El 23 de noviembre de 1993, justo tres días después de que saliera la circulación del periodo de reforma, en la página 7 de la institución Cultura, se publicó la columna Plástica, Punto de Referencia, y abordaba la exposición del diólogo de Quirico en el museo a la República de la Ciudad de México. El texto lo firmaba el curador y crítico cubano, Juan Pablo Sánchez, quien iniciaba su argumento criticando el interés, de los museos mexicanos por alzar media, posiciones que atraen público, prestigio y mucho espacio en los fines de prensa. Para Sánchez el problema del mundo estaba en que se privilegiaba el consumo cultural y la gran dilapuente publicidad institucional, en detrimento de la exigencia de los museos como mostrar, piezas de una gran intensidad visual, mediante un discurso crítico de la historiografía de algo. La exposición del diólogo de Quirico, porque quizá por la del museo de la Conda, funcionaba como con la funda perfecta, ya que, según Sánchez, no caía en la trampa de acumular piezas espectaculares de artistas nombradas, sino que proponía un libro curatorial que asumía una extraña selección de obra, como eco de la extrañeza de ese bambuaresto irónico que fue el diólogo. La exposición reúne el largo perículo estilístico del pintor, con obras antropófricas y otras menos famosas, pero más capaces de develar las piezas ocultas de su marquita y ambiental. La columna plástica, punto de referencia, formó parte de un ambicioso proyecto de crítica de la sección cultura que ha pedido al fórum, ya que abarcaba prácticamente todas las disciplinas artísticas, literatura, música, danza, teatro, ópera, arquitectura, fotografía y obviamente artes clásicas. Durante más de dos años de sección diaria, había su espacio a una plana dedicada al género de opinión. En varias ediciones se podían leer dos o tres columnas diferentes en una página, ya que en esa primera época, y durante casi diez años, la sección cultura fue un fuerte independiente y tuvo un terapia diario de entre ocho y doce páginas para la información cultural. Algo impensado en la actualidad, pues Reforma, al igual que todos los periódicos mexicanos, dedican una o dos páginas de ellas a temas culturales. Al ser un proyecto nuevo, en 1993, Reforma innovó en muchos campos de diseño editorial, pero también fue un proyecto que si bien tuvo claro, siempre debía funcionar en términos comerciales. También se identificó a partir de la estrecha relación con los intelectuales de mayor presencia en la época, quienes no solo proponían temas coberturas, sino que lograron comenzar al primer periódico, Alejandro Junco, de lo importante que era tener una sección cultural en busca, aun cuando sus ingresos publicitarios no les eran reituados. Número Basáñez, editora de la sección cultural de 1993-2004, lo explica con total transparencia. Lo interesante fue que el dueño, Alejandro Junco, aceptó que no necesariamente hubiera una relación comercial con la sección cultural, porque nunca sorredició algo, eso siempre lo supimos. Creo que porque hubo mucha influencia por parte de los intelectuales que los rodearon en ese momento, Enrique Trausa, entre ellos. Es en este contexto que promover, desde su guardar que una página de opinión digital era de temas culturales, resultó no solo un proyecto posible, sino que se hable en términos del posicionamiento que buscaba el periódico y que rápidamente obtuvo hasta la nacional. Durante los dos años y medio que funcionó la columna plástica, punto de referencia, escribieron no solo los dos años, sino que se sumaron todos los autores, Víctor Sosa y José Manuel Springer, quienes convirtieron la columna en un espacio que excedía a la versión tradicional de una columna de autores, para volverse un espacio que provocaba una diversidad de temas y puntos de vista a partir de la confluencia coletiva. Como lo cuenta el propio Springer, su llegada reforma fue producto de su interés personal por sumarse a un proyecto nuevo. Cito. Yo llegué al proyecto de reforma con mi propio pie. Ya en ese momento estaba colaborando con Roberto Batis en el segundo sábado, pero me enteré desde luego en el periódico y me presenté para hacer mis colaboraciones. Me recibió la directora de la Escultura, Laura Pasañez, y básicamente lo que me dedico es que ellos vienen como colaborador a Pablo Sánchez, pero que en ese momento estaba muy ocupada con nuestro operador y que me parecía bien que me sumara. Empezamos a tomarte la columna y en algún momento me volví más constante que el bala. Fin de cito. La llegada del tercer pílpico de arte, el doctor Sosa, pudo haber sido similar, pero ninguno de los resultados recuerda detalles de cómo ocurrió. De acuerdo con la Biblioteca de Literatura de México, Víctor Sosa fue un poeta, crítico y literario de artes clásicas, productor y pintor de origen uruguayo, dedicado en la Ciudad de México desde 1983, quien falleció en la Mófrica de 2020. En 1998 recibió el premio nacional Luis Carlos Sosa de la Mófrica de Artes y Artes Clásicas. Bueno, con esas tres voces, el pílpico de forma logró, tal vez sin proponérselo, ofrecer un espacio que ponía atención en la actualidad de los que ocurrían los museos y la iglesia de la Ciudad de México, pero también estar atento a temas latinoamericanos y a problemas de corte en su gráfico, curatorial, que en aquel momento me estaba nervioso. La columna plástica, como ya me están apresurando, a la importe, era el porcón de hablar de este primer momento, que es, digamos, todo lo que ocurre previo al ojo breve, es un momento que creo que, de forma muy puntual, sienta las bases, porque después se cubriría la columna, me brindaría todo el caso del ojo breve, para que no lo veas. Ok, bueno, nada más para obtener. Esta columna, como dije, de lectura dos años y medio, hay un periodo, de aproximadamente un año, de que no hay nada, de pronto la editora de lectura regresa a proponer la columna y vuelve a buscar a Juan Sánchez. Osvaldo Sánchez es quien reactiva la columna, quien le pone el nombre, el ojo breve, de hecho era una provocación que buscaba que por un lado estuviera, una columna, digamos, como tipo reseña, que fuera como crítica, bastante, es decir, es decir, y otra cosa que iban a llamar la lengua larga, que ahí era donde se iban a aplicar las técnicas que denominaban mala leche. Pero bueno, al final este binomio nunca ocurrió y solo ocurre el ojo breve. Pero bueno, en ese momento también es importante decir que si bien el ojo breve inicia como un proyecto de autor, rápidamente el proyecto se desborda y empieza a sumar autores. Literal, a los cuatro meses que empieza el ojo breve, empieza a escribir Isai Kusikman. Después, se integra a la diaria de Olmen. Le sigue Jaime Sunderfrost, y ahora es que una única colaboración, pero está en la en la biología del ojo breve. Eduardo Baró, que sí tuvo una participación bastante recomendada. Carlos Araca, que también tiene una única presentación. James Hall, que es alguien que también tuvo una presentación importante de la ojo breve. El artista Baró, que llega, que básicamente participó varios años en la columna. Y en el año 2000, llega con Pedro Bob Medina, que es quien obviamente más vincula a este espacio, porque él estuvo al frente de esa columna durante 12 años. En la última etapa, las autoridades que sale con Pedro Bob Medina como editor y subletulador del MUA, la columna lo ha tomado brevemente los anteriores que no son los monterros, pero la columna finalmente mueve en el año 2013, la última columna que publica, se llama Juan Dauni en el tamaño, que es el... Y bueno, voy a hablar un poco de la columna. No es casualidad que las columnas científicas que más se rescatan en términos específicos son aquellas que tienen réplica pública y que se pierdan del debate. La más conocida del ojo breve es el debate que es el guión de la columna. de la columna, la más conocida fue la que se llama con el tema con el tema con el tema de la columna y el tema de la columna. La columna publicada el 12 de julio de 2019 con el título de las distracciones del campo auditivo inicia con un suficiente anzuelo para la columna. Mientras el sector en el suelo histórico de la construcción artística y su fecha premios de salón y de los propósitos se aferra la idea de la esplicidad de los medios tradicionales para la práctica contemporánea los votos entre disciplinas se han dividido a parte de base. El Conde muerde el anzuelo y dedica su columna a un autorismo primoso del 18 de octubre de 2020 a replicar la cultura de la mina. El debate está publicado en un excederente pero vale la pena que para del Conde el problema con la voluntación de Medina no está en el hecho de que su texto carece de interés o lo contrario sino en que asume una factura que para ella resulta inadecuada ya que ella está convencida de que hay jerarquías de las artes y que las seguirá bien. Un debate menos publicitado y más interesante se dio en el ojo breve en el crítico y artista y se han confirmado de los artistas Estefan Bruegelman y Luis Esmorra. En la columna titulada Platio Fusil publicada el 10 de octubre de 1999 Fusil mandó un tema que anuncia desde su título para conceptualizar una serie de actuaciones que previamente había hecho en esta misma sección Francisco de Reolay sobre las oportunidades en el club entre el entonces artista Ricardo Correo y la artista irlandesa Joana Price Cito a Fusil Nos hace falta una categoría que defina el asunto y propongo llamar oficialmente el fusil como el plagio de las artes tipo el fusil ocupa la zona de la cara de copiar y ser incluido entre la apropiación y la diferencia pero mientras que en plagia pretende presentar al público como original y no es un original que una persona reconocida plagia no va a dos sonidosos el fusilador el fusilador se ha percibido como miembro de un grupo exclusivo y bueno y para sustentar este argumento cita a artistas de la época que saben concretamente a Stefan Bruggemann y a Ulises Mora que los señalan como fusiles de Y.K. Es interesante que la carta que manda Bruggemann y Mora de épica a Jusilman no abordan el tema que se está abordando el crítico pero si lo digamos lo acusan de lo mismo que hicieron un fusil de Robert Kahn entonces ahí es cuando el debate se ve un poco estesofrénico porque pareciera que todo se vuelve un relativismo muy extraño pero bueno ya la respuesta que Jusilman da es donde me quiero desear un poco que dice si a ustedes les preocupa el escaso ejercicio de una edad aceptada y fundamentada y la edad contemporánea en México a mi como crítico les preocupa el escaso ejercicio aceptado y fundamentado la contemporánea en México y para aquella crítica de la edad primero tiene que haber arte que esté a la altura por favor jóvenes formandadores artistas la pauta la dan ustedes cuando leí esta crítica obviamente reporté un texto que publica Hidalgo Ríguez con Jolini en México de la Cultura en el año 61 que tiene por título los pintores no hay críticos en México los críticos como puede haber críticos en Gallardo aunque en contexto era distinto sorprende que los mismos argumentos se repitan casi 40 años después digo ya me están pero bueno aquí hago una comparación entre este debate este debate al cual llegan Estefan Bruegelman y Husserlman es exactamente el mismo debate que 40 años atrás tuvo vida de Ríguez con Polín toda la relación de la Cultura y de alguna forma lo que me llamó la atención es que nos pareciera que en el momento en el que la crítica de arte empieza a tener este tipo de fusionamiento en el momento en el que la crítica empieza a volverse más cuestionada casi siempre corresponde a momentos de transición muy marcados en el ámbito en el caso de Hidalgo estaba el límite entre digamos el fin del predominio del comunismo mexicano y la disrupción de estos jóvenes artistas que después se nos enseñaron todos como turistas pero bueno obviamente en el caso de Husserlman pensando en el arte de los noventas pasaba exactamente lo mismo el cuestionamiento estaba en torno a este relevo que traía el arte de los noventa y que obviamente empujaba a todos los artistas más vinculados a la pintura que en ese momento operaban en el en el en el en el en el momento entonces bueno para para un poco ya cerrar mi mi participación lo que quería pensar es que este tipo de espacios son posibles gracias a que existe todo un contexto ¿no? que genera para que lo comprobé pudiera durar los 17 años que duró ¿no? para que pudiera tener regularmente todas las plumas que convocaba pues necesitaba no solamente que existiera un aparato que los viera en este caso ese ese la siente periódico que por los años obviamente se logró pues 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 paz pues fue digamos entrando en esta crisis de los medios que todos conocemos y que no solo concluyó con la columna sino que virtualmente fue caracterizada por nuestra propia sección de cultura ¿no? hoy quienes leemos nuestra porno sabemos que pues es una o dos páginas y evidentemente es prácticamente posible que hay un espacio dedicado aquí entonces le doy el comparto con esto como contexto ya vamos a explicar la escuela en la extensa para cerrar solo quiero decir sin que esto sea la conclusión que la existencia de la columna con los pobre estuvo mediada por un complejo de trabajo de relaciones encuentros encuentros intereses problemas financieros relaciones copales invitaciones y un fin de circunstancias hicieron posible que durante casi 17 años existiera un espacio dedicado a la técnica para proponer la técnica la existencia de la columna de ese tipo hubiera sido posible por iniciativas de un individuo en Italia es en este contexto importante en este contexto importa tanto quien enuncia la crítica como desde donde se enuncia una serie de personas e intereses que sumaron para que su situación fuera posible y al final también hubo una serie de personas e intereses que convergieron para que finalmente se parciera si no entendemos la técnica como un problema colectivo difícilmente vamos a tocar su conocimiento gracias muchísimas gracias gracias a Leonardo Carrera sin lugar a dudas ponen los espacios de diálogo que se han en el arte y para no tomar más tiempo le doy la palabra a la doctora María Levin del Instituto de Investigaciones Teográficas que nos va a presentar el lenguaje de la crítica pirismo narratividad autónoma muchas gracias gracias empiezo sin mayor preámbulo quisiera comenzar mi intervención invitándolos a concebir la crítica de arte como una práctica intermedial y contextual al hablar de arte me referiré específicamente a las artes plásticas pues detenerme en el emotio de la crítica musical cinematográfica y de las artes vivas requeriría un tiempo